El programa hoy sigue arrasando, como diría Thalía. Resulta que acaban de publicar en Televisa Prensa este comunicado en donde se dice que es el programa matutino más visto de la televisión abierta mexicana. El rating de ayer fue de 1.2 millones de personas superando a Venga la Alegría con el 120%. Programa hoy 1.2 millones de personas superando a Venga la Alegría con el 120%. Muy buen resultado de este programa. El rating de Venga la Alegría fue de 562.000 personas fue el rating. ¿Qué tal? Muy bien por el programa hoy. Flor Rubio la he visto en sus en vivos y dice que ese rating se debe al programa de baile. Y que ya cuando termine el programa de baile Venga la Alegría se va a emparejar. Vamos viendo, vamos viendo Flor, vamos viendo.